¡SON UNAS PINCHES PISTOLAS LOS! Nunca les pido nada El que se mueva Ok Ok El que se mueva Y lo que ustedes quieran Y lo que ustedes quieran Ok Lo que ustedes quieran Yo no voy a... O sea, cualquier cosa El que se mueva es culo El que se mueva... El que se mueva Ok El que se mueva Este... Es... Es pedófilo, wey No sé Ok No sé Cualquier cosa Nada más así Nada más así Ustedes funcionan, wey El que se mueva huele a culo ¡Sí, cabrones! ¡Sí! ¡Sí! ¡SON UNAS PINCHES PISTOLAS! ¡LOS QUIERO MUCHO, wey! ¡No lo puedo creer! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no! ¡Balance, balance, balance, balance! ¡No mames! Y se atreven... Se atreven a decir que no tengo la mejor pinche comunidad del mundo ¡Loco! ¡Loco! ¿Qué acabo de...? ¡Pérate, balance, balance, culo! ¡Ve! ¡Loco! ¡Todos inmóviles! ¡Todos! ¡Ni siquiera hubo un chistosito! ¡Ni siquiera hubo un chistosito! ¡Balance, balance, balance, culo! ¡Balance, mamores! ¡No, espérense! ¡Vo a perder como quiera! ¡No, espérenme! ¡Espérenme, espérenme! ¡Gracias! ¡Gracias, huevito, por esperarme, loco! ¡Me voy a caer aquí! ¡Me voy a caer aquí! ¡Estoy bien pendeja! ¡Espérense! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte ¡Dime, camérenme, un latino, bebé! ¡Ay, gente! ¡Qué chingones! Gracias, gracias, gracias. Gracias, qué grande. ¡Qué grande que es eso! ¡Qué grande que es eso! ¡Bacho! ¡Un aplauso, un aplauso! Normalmente me sacan de mis casillas y normalmente los quiero como que ahorcar así a la chingada. Pero hoy... ¡Hoy! ¡Ven, a la primera! ¡A la primera gané yo! ¡A la primera! ¡Qué clipazo es ese, eh! ¡Qué clipazo! Porque aparte, el... el speech motiv... el discurso motivacional que les di y todo... ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Qué monitos! ¡Cuál monitos, güey! ¡Qué pinche sexy es la chingada! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quieren venir a mi casa? ¿Quieren venir a mi casa? ¿Los invito? Mensaje de mi mamá en tres minutos ¡Qué chingada te estoy haciendo invitando a la gente! ¡Estúpida! No, ya es tarde. Ok. ¡Gracias! ¡Horavored! ¡Gracias! Gracias.